Una instalación que va a atraer a miles de turistas, esperamos que durante muchos años, y también a numerosas empresas que van a encontrar aquí el lugar perfecto para sus convenciones y eso va a impulsar aún más la creación de empleo y riqueza para esta ciudad. Con la primera piedra que hoy ponemos aquí, simbólicamente construimos mucho más que un hotel. Iniciamos una nueva etapa de relación entre Cádiz y Paradores y también una nueva etapa de mayor crecimiento, de mayor riqueza, de mayor empleo y de mayor turismo para esta ciudad tan maravillosa, para la ciudad de Cádiz. Espero, después de haber venido a la primera piedra, que pueda pronto venir a la última piedra. Muchas gracias por vuestra presencia. Gracias. 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 Gracias.